Bueno, míster, me imagino que un partido feo, extraño para vosotros, medio de semana, un viaje larguísimo. Es una pista que, evidentemente, es muy difícil para todos los rivales, de igual la zona que sea, sino por las circunstancias que tiene siempre el Moisés Ruiz, siempre se ha dicho el pabellón, todo esto, ¿no? Y no sé si ha faltado algo en el equipo, ¿no? Un poquito más de, no sé, de fuerza, de motivación. Se ha visto pronto atrás en el marcador, ¿qué ha pasado? A ver, nosotros tuvimos, bueno, un viaje complicado, hoy salimos a la mañana, llegamos más o menos a las 3 de la tarde, más o menos, descansamos y bueno, y estamos aquí jugando el partido, creo que la verdad que no pudimos entrar en juego en ningún momento con el ataque, sobre todo nuestros receptores no pudieron pasar el bloqueo, nos bloquearon mucho, no logramos hacerlo jugar en ningún momento a ellos, empezamos con mucho error de saque, nos costó mucho atacar y bueno, creo que por ahí pasó un poco la diferencia del juego y después ya cuando entras en esa dinámica que te cuesta jugar, que te cuesta atacar, la verdad que se hace muy difícil contra un equipo que, bueno, vamos a ser conscientes que es un equipo que está peleando por otros objetivos y que si nosotros no estamos al 100% no podemos competirle. También había alguna baja importante, un central titular, no ha podido desplazarse hasta Almería y bueno, ya ha desvelado que pasaba, faltaba un poquito de intensidad quizás y de ánimo en el grupo para afrontar el partido, ha sido difícil, pero bueno, se venía de hacer dos taibras consecutivos de una forma brillante, de perder un partido que se pudo haber ganado perfectamente porque luego la lotería contra Teruel, bueno, ese es el camino que me imagino que insiste en su hambre, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros tenemos los objetivos marcados, sabemos cuáles son nuestros rivales que queremos intentar la salvación, ¿no? Nosotros sabemos que venir a Almería es un partido muy difícil para nosotros, intentamos jugarlo todo el tiempo, pero no se pudo, veníamos de un buen partido con Teruel, un buen partido con Lugo, creo que estamos compitiendo mucho mejor, el equipo está mucho más sólido, está entrenando bien, hoy por ahí no se vio reflejado todo lo que vienen haciendo los chicos, pero estamos trabajando mucho, estamos contentos, creo que estamos convencidos de que lo vamos a pelear hasta el final y bueno, por ahí hoy no se pudo, nos quedan cinco finales y tenemos que intentar por lo menos sacar siete, ocho, nueve puntos y sabemos que de los cinco que quedan si no ganamos tres partidos no nos vamos a salvar, pero estamos convencidos y estamos trabajando muy duro para eso y bueno, a ver qué pasa. El municipal va a ser clave, ¿no? Todo equipo es mucho más fuerte en su casa que fuera, eso evidentemente no es una cosa exclusiva de su equipo, pero está claro que con su gente y por eso le pido que por último he trasladado un mensaje de confianza, va a ser fácil, ¿no? Que lo arropen y que sea que hay un fortín, ¿no? Sí, sí, a ver, venimos de dos partidazos de local, la gente nos acompaña, le transmitimos esa pasión y esas ganas de ganar que tenemos todos, creo que todos los que estamos acá lo hacemos más allá de que es un trabajo, es una pasión, ¿no? Y estamos todos luchando para poder llevar a San Saturnino a la salvación y creo que también eso la gente lo nota, sobre todo de local, creo que los últimos partidos los chicos dieron todo y bueno, hoy de visitante un partido difícil, pero yo sé que de local lo vamos a pelear, lo vamos a pelear, al que venga de local se va a tener que esforzar para ganarnos y bueno, es por eso, por ese lugar, es por donde vamos y el equipo está bien, está bien, más allá de que hoy fue un día muy complejo para nosotros, el equipo está muy bien. Muchísimo ánimo, muchísima suerte en lo que queda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.